Hola Scorpio, hoy es sábado 27 de enero de 2018 y puede que te cueste un poco de trabajo convencer a un compañero o compañera de trabajo o a una persona de tu familia sobre una idea nueva que daría dinero si te apoyasen, pero que si no te atienden una mano se perdería. Es importante que insistas, sobre todo ahora que estás bajo los efluvios del gran retorno de los planetas por tu signo además, muy capacitado para que te vengan estas ideas y para que te vengan grandes conceptos que puedas emplear en tu vida. En el amor hay algo interesante en tu horóscopo y está asociado con un encuentro, tal vez donde menos esperas, de una persona que traerá un toque de excitación y alegría a tu vida. Vamos a dar más detalles ahora acerca de eso, acerca del amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, algunos malestares relacionados con la vista y los sentidos del oído y el gusto reciben una buena influencia en este sábado. Si estás a punto de operarte de los ojos o tienes glaucoma, cataratas o problemas similares, el éxito está asegurado. Si no es tu caso, no hay nada de lo que debas preocuparte porque precisamente los astros indican que vas a estar en perfecto estado. En el trabajo, con calma y mucha prudencia, podrás enfrentar una situación laboral algo complicada que podría convertirse en una crisis si no atiendes bien lo que dices o haces y máxime si te dejas llevar por comentarios de compañeros negativos. Y ahora en el amor estarás teniendo una conversación interesante y amena con un desconocido en un sitio público y en lugar de que esta conversación termine ahí, te quedarás pensando más de la cuenta en esa persona. Puede ser el inicio de una relación, no te digo yo que no. Pídele el teléfono o su contacto en internet y mantén el contacto por si acaso. Siempre es interesante tener contactos abiertos y saber que el futuro lo creamos nosotros con nuestras acciones. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.